Hoy estamos de estreno, nueva gorrita para el canal. Como ya muchos sabéis, hace poco hice una de mis mejores producciones, que es el tema de Explícame, cantado por el artista Almacor. Y en uno de mis últimos vídeos, pues os expliqué cómo había hecho un poco por encima la producción de esa canción. Pues bien, como ese vídeo recibió mucho apoyo, en esta ocasión te traigo cómo mezclé las voces. Voy a ponerte ahora para que escuches algunas partes de la mezcla final de las voces y enseguida paso a explicarte cómo lo hice. Por cierto, estoy subiendo alta data tanto en TikTok como en Instagram. Así que yo que tú me pasaría por ahí para ver lo que estoy haciendo. Además aquí abajo también te voy a dejar en la descripción el enlace a mi comunidad de Discord, donde somos ya más de 3.000 personas y donde voy a estar dejando cositas en los próximos días. Como podéis observar, tenemos una voz principal que sería esta de aquí. Estoy pensándote otra vez. Luego aquí abajo tengo otra voz principal porque en algunas partes se solapan las voces. Como podéis observar, en esta ocasión no. Pero por ejemplo, aquí si se solapan, entonces necesito tener otra pista abajo para poder utilizar las dos. Es muy complicado tu amor, pero contigo estoy mejor. En la intro, por ejemplo, además de tener la voz principal, tenemos también unos refuerzos que son estos que tenemos aquí debajo. Que van a complementar la voz de arriba. Estoy pensándote otra vez por lo que pasó ayer. Son como los finales de alguna parte de la voz para reforzar un poco esa parte. Yendo a la voz principal, nos encontramos lo siguiente. Como veis, tengo aquí un montón de plugins. Lo primero de todo que vamos a encontrar en la cadena es el autotune. La canción está en re menor y más o menos le he puesto un retuner speed de un 14. Al Macor, en este caso, canta bastante bien y no hace falta afinar tanto. Pero también estamos buscando un poco ese efecto que le da el autotune para que se note todo más redondito. Después lo que suelo utilizar es una compresión en serie. ¿Esto qué quiere decir? Que comprimo con dos plugins diferentes. En esta ocasión tengo el Teletronic, que es el que me viene con la UAD, con la tarjeta de sonido que tengo. Y también tenemos aquí este R-Box. Vais a ver que estoy comprimiendo una barbaridad. Estoy pensándote otra vez por lo que pasó ayer. Aquí como veis, llego hasta 7 dB o incluso en algunas partes de la canción llego incluso a los 10 dB de compresión. Y aquí con el R-Box también estoy comprimiendo unos 5 dB aproximadamente. Esto lo que hago es porque al utilizar dos compresores diferentes en serie uno al lado del otro, la señal me la va a comprimir mejor, no la va a reventar, por así decirlo, no va a destruir la señal. Y la voz me la va a colocar mucho mejor enfrente y además se va a notar más natural. Al menos a mí de esta forma me funciona mejor que usando solamente un único compresor. Después de esto lo que hice fue realzar algunas frecuencias con este ecualizador que emula el SSL, que es un canal de la mítica mesa de la Solide Slate Logic. Mirad. Estoy pensándote otra vez por lo que pasó ayer. Tengo tus uñas marcadas y tu olor aún sigue mi piel. Tu número lo borré, pero hoy lo vuelvo a tener. Como veis lo que hacemos es que la voz sale un poquito hacia arriba, le quitamos un poco las frecuencias más medio graves y realzamos la parte más de la inteligibilidad de la voz, que está en torno a los 3000 Hz más o menos, y también un poco la parte más aguda. Esto va a depender sobre todo del tipo de voz que tenga el artista, no quiere decir que siempre en este tipo de frecuencias sea donde tengas que atenuar o realzar. Después lo que hice fue aplicar este Black Box, que es un saturador de válvulas. Y entonces vais a ver también la diferencia. Lo puse en Low para darle un poquito más de calidez en las frecuencias donde habíamos antes atenuado con el ecualizador. Aquí como veis le hemos añadido un poquito más de cuerpo con esta saturación, le hemos dado un poquito más de color y de calor a la voz, para que quede un poquito más analógico. Después lo que hemos hecho ha sido añadir este Fafilter Pro Q3, que lo que hacemos también es quitar algunas partes donde sean conflictivas. En este caso, como podéis observar... Como veis las frecuencias graves que hemos añadido con el Black Box, pues con esto nos hemos recortado un poquito las partes que no nos interesaban para dejar la voz más clara todavía. Después hemos añadido este MAG EQ4 para darle aire. Vais a ver la diferencia que va a ser brutal. Ay, tu olor aún sigue en mi piel. Tu número lo borré, pero hoy lo vuelvo a tener. Sobre todo este plugin es el que más se usa, pero hay que llevar cuidado porque es súper goloso. Y al final, cuando veamos que nos gusta mucho cómo suena ese brillo, vamos a tender a darle mucha ganancia en la base del aire. Y hay que llevar cuidado con este parámetro. Espero que estés aprendiendo mucho con todo lo que estoy explicando. Y si es así, pues suscríbete al canal, que a mí me ayudan mucho. Y si me dejas un comentario diciéndome qué te está pareciendo el vídeo y la mezcla de las voces, pues a mí me ayudas muchísimo. Te lo agradecería. Después lo que aplico es un Deezer, sobre todo para tener cuidado con esas S o con ciertas frecuencias que se vayan un poco más en el apartado agudo. Estoy pensándote otra vez por lo que pasó ayer. Tengo tus uñas marcadas y tu olor aún sigue en mi piel. Como veis, sobre todo en las S y en algunas partes de la voz donde hay excesivo brillo, el Deezer lo que va a hacer va a ser atenuarlas para que todo quede más compacto y no haya ningún tipo ni de chasquidos, ni de brillos excesivos que suenen a lata y demás. Después lo que apliqué aquí, que es una técnica más avanzada, es un poco de ecualización dinámica. Lo que hice aquí en estas tres frecuencias fue que cuando se realzasen demasiado, esto lo iba a atenuar. Estoy pensándote otra vez por lo que pasó ayer. Tengo tus uñas marcadas y tu olor aún sigue en mi piel. A mí personalmente me suena mejor al oído ya que antes quizás se me había quedado con demasiado aire y esto lo que hace es un poco contrarrestar las partes que no nos terminan de convencer para que nos quede una voz mucho mejor y mucho más plana y compacta. Además, por envío, lo que tenemos aquí también es una compresión paralela, que es este API que tenemos por aquí. Creo que hacemos es darle todavía más cuerpo. Entonces esto lo subimos hasta el menos 28 aproximadamente. Estoy pensándote otra vez. Activamos el envío de la reverb por envío que tenemos esta de aquí aproximadamente unos 3 segundos con el concert hall. Le ponemos el pre-delay un poquito hacia arriba porque no queremos que la reverb empiece desde el comienzo. Y también tenemos este delay de aquí y todo junto sonaría así. Estoy pensándote otra vez por lo que pasó ayer. Y si todo esto lo juntamos con la música tendríamos lo siguiente. Si veis en algunas partes de la canción esto que aparece aquí es porque le pasé el Melodyne y cuando le pasé el Melodyne de forma externa pues no sé por qué pero se me exporta el archivo en estéreo. Por eso ahí aparecen en estéreo y el resto del tema es en mono. Una vez que llegamos al coro nos encontramos que además de la voz principal tenemos otras cositas por aquí. Tenemos este adlib Si le quitamos todo el proceso y dejamos solamente el autotune Esto lo que hace simplemente es darle un colchón a la canción. Si activamos todos los efectos básicamente lo que tenemos es compresión también en serie un poquito de aire tenemos este decapitator para darle un poquito más de textura y saturar más esa parte y tenemos también esto para darle el efecto de teléfono para que nos quite las frecuencias que no queremos. Y por último una reverb en este caso por inserción para que nos dé un poco más esa espacialidad que estamos buscando. Y simplemente la voz principal con este adlib de aquí tendríamos esto. Es algo que está ahí que no tiene que estar muy presente sino que está ayudando y complementando al resto de elementos. Luego aquí también tenemos esto de aquí que lo que hacemos en esta ocasión es ponerlo en formato doble es decir lo hemos paneado bueno paneado no hemos utilizado este delay para crear este falso estéreo por así decirlo para ayudar también a la voz en el coro porque en partes significativas de la canción sea recomendable que haya esta doble voz. Entonces si ponemos esto con la voz principal vais a notar que se nota mucho. Y ahora explícame porque quiere que vuelva si no quiere volver Todo esto va a hacer que la voz en el coro se escuche enorme y además los efectos que hemos utilizado aquí en esta voz que está abierta en el estudio son prácticamente los mismos que tenemos en la voz principal. Y por último hemos añadido esta capa de aquí que es lo que hemos hecho con esta capa de aquí lo que hace al macor es hacer la misma melodía que tenemos en la voz principal pero con un tarareo por así decirlo lo hace en falsete para darle esos armónicos esa textura en el agudo que va a complementar a la voz principal. Si yo por ejemplo pongo la voz principal que es esta de aquí junto con este como hemos hecho quedaría así. Y junto con la música pues llena bastante todo el espectro de frecuencias de la voz. Luego el efecto que hemos hecho aquí es muy sencillito simplemente hemos colocado aquí un Little Alter Boy y hemos automatizado esto de aquí vais a comprobarlo hemos automatizado tanto la activación del plugin como también hemos automatizado el formante mirad hemos hecho esta forma y quedaría así simplemente simplemente hemos utilizado un efecto creativo para que no sea todo el rato igual y que es algo distinto cosas a tener en cuenta en esta canción sobre todo en los versos cuando la voz suele ser más rapeada suele usarse en menos cantidad de reverb ya que hay más palabras en menos tiempo y por lo tanto suele ir la voz más seca si os fijáis en esta ocasión voy a mostrar aquí la reverb de aquí y también la reverb de abajo como podéis observar aquí tenemos la reverb por envío que está a menos 14 dB en toda la parte esta del coro aquí en este verso como veis baja a menos 18 porque es un verso más rapeado solamente pienso en las veces que lo hicimos en tu habitación y sé que tú eres aquí también no lo pienso solo te digo a la cara lo que siento y aquí como es algo más alargado pues hemos vuelto otra vez a subir la cantidad de reverb y luego también como veis aquí abajo la reverb está en menos 17 porque esta parte vendría a ser pone verso pero realmente es como un medio coro por así decirlo pero también como en esta parte no es tan alargado como puede ser en el coro o como puede ser en la intro o en otras partes que hemos visto por eso aquí también la reverb se le ha bajado un poquito con respecto a las partes de arriba además en esta parte en particular aparte de esta voz aguda tenemos también esta voz grave haciendo un poco el efecto que suele hacer Ozuna en sus canciones de doblar voz grave y aguda prácticamente a un volumen parecido para conseguir este efecto y aparte hemos añadido una repetición de las partes finales de algunas palabras que sería esto de aquí abajo para conseguir este efecto y estas repeticiones las hemos bañado en rever para que nos dé esa profundidad que estamos buscando escucharlo y lo que siempre hago en este tipo de voces es sobre todo ponerle aquí el filtro de teléfono que es este que veis aquí y también el decapitator lo suelo poner antes la mayoría de veces para conseguir también este efecto pues de textura más saturado también en este tipo de voces suelo poner el autotune al máximo para que así esté afinado a full y por último lo que he añadido también en algunas partes es la voz de almacor en reversa esto de aquí que encajaría perfectamente cuando entran en el coro esto es un recurso que se puede utilizar para que sea un poquito más interesante la voz y tenga diferentes cositas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si ha sido así espérate porque YouTube por aquí te va a estar recomendando un vídeo que seguramente te va a interesar y si todavía no te has suscrito pues por aquí YouTube te va a estar dejando el botoncito para que te suscribas ya está todo esto por mi parte y en dos o tres días tendrás otro vídeo en el canal así que te espero nada más y nos vemos en el próximo chao